Hola, hola y bienvenidos a otro video de Southwater Gardens. Yo soy Victor y en el video de esta semana les voy a mostrar como fragmento mis hongos o los corto. De verdad, si tienen hongos y tienen un diámetro mayor a unos 4 o 5 centímetros, intenten fragmentarlos, no se van a arrepentir. Es muy sencillo y además su tanque se va a ver cada vez más lleno y colorido. Pero bueno, empecemos con el video de esta semana. Bueno, el primer paso para empezar a fragmentar el coral es esterilizar el objeto con el que lo vamos a cortar. Yo en esta ocasión ahora voy a utilizar un cúter y asegúrense que cada vez que vayan a hacer un nuevo corte o un nuevo fragmento y que haya pasado un día o algo así o que la navaja ya se mojó y en especial de agua salada, siempre usan una nueva para evitar que empiece a oxidarse en la navaja y evitar que el hongo se vaya a infectar con ese óxido. De todas maneras, al final siempre les doy un baño de yodon a los hongos para evitar que puedan infectarse o algo después de después del corte. Los hongos que voy a fragmentar en este video son discosomas, son estos que tengo aquí. Ahí yo enfoco la cámara, ok. Aquí hay dos, aquí hay dos. La clave para hacer un buen corte es siempre cortar, hacer un corte transversal, justo cortando la boca en dos. Entonces, en este caso aquí sería uno y luego acá hay otro hongo, entonces por acá sería el otro. Después de eso, después de hacer el corte, bueno, ahorita vamos a iniciar con el corte. Aquí tengo el hongo, tengo la boca y después de realizar el corte es fragmentar la roca, bueno, cortarla para poder separarlo y que no se vaya a pegar el hongo y quiera regenerarse de nuevo. Asegúrense de hacer un único corte para evitar cortar el hongo en varias partes y como ven, aquí empieza a, bueno, aquí ya se desprendió una parte. Ok, asegúrense de usar dos guantes, o si van a usar uno como yo, para manipular más fácil las cosas, que el otro guante no, o sea, que la otra mano no vaya a tener contacto con el coral. Este, por simplemente precaución, o sea, con el coral en la corte, en la parte donde hicieron el corte. Y si son psoas, ahí sí dos guantes obligatoriamente, porque los psoas tienen una paritoxina que puede ser, que más bien es venenosa, bueno, más bien es tóxica. Ok, aquí hay una parte y lo echamos, lo voy a echar acá al agua. Ok, el otro hongo ya está aquí cortado, y tal, nada más que voy a hacer el segundo corte de una vez, hasta el otro hongo, está enfocado, y aquí está en la mitad de la boca. No tengan miedo, presionen fuerte, para que el corte salga más, este, parejo, homogéneo, y no vayan a destruir al hongo en las dos partes, ok. Ahora acá, sí, y a ver, aquí está, el hongo ya está dividido aquí a la mitad, ya se ve el corte, entonces, con estas pinzas que yo tengo, voy a ahora frecuentar la roca, y ver si se necesita pasar el cúter alguna vez más o no. Y, bueno, creo que ya no, solo aquí un último cortecito. Y listo. Bueno, ya quedó este hongo fragmentado igual, lo regreso acá. Y en esta roca, no sé si recuerdan que acá había la mitad del otro, y aquí está esta otra mitad, entonces vamos a volver a cortar la roca, dividirla para que, tener, como que un nuevo fragmento de coral, de hongo. Ok, muy sencillamente, y listo. Ok, aquí quedó otro hongo, otro pedazo de fragmento. Se viene acá al agua. Y el último, que está acá. Aquí lo que pueden ir haciendo es agregar las gotas de yodo. Yo en este caso, bueno, en este volumen de agua, hay como 500 mililitros, así como mucho, entre 500 y 400. Y le voy a echar medio mililitro de yodo, por unos 10 minutos aproximadamente. Lo revuelven bien. No creo que ya no. Y entonces, a partir de ahora, lo dejan unos 10 minutos, y pueden continuar mientras con el segundo corte. Ya, al segundo corte, pues le van calculando el tiempo de cuánto tiempo sería. Este, aquí lo mismo, este es otro discosoma, es un azul. Entonces, hacemos el corte transversal por la mitad de la boca, recuerden siempre. Y presionando fuerte y constante, que no les dé miedo. Que no se traten de que la navaja se resbale lo menos posible. Después de que hacen el corte, empiezan a fragmentar un poco la roca. Para que se vaya dividiendo, separando. Bueno, en este caso, el hongo se desprendió completamente a la ronga. Está bien, va a ser mejor como ejemplo. Para que vean que sucede en este caso. Todavía no estaba dividido completamente, entonces le voy a volver a dar otro pequeño corte aquí. Y listo, ahora sí. Aquí hay una parte, muy pequeña. La regreso acá al agua, por unos minutos. Y la otra parte está acá, nada más que está pegada. No la puedo recoger. La voy a echar acá al borde para regresar al agua. Aquí está la otra mitad, muy pequeña. Y bueno, ahora solo esperan los 10 minutos aproximadamente. En lo que las mitades de hongo, o bueno, los hongos ya fragmentados están en el agua. Y después de esto ya los ponemos en un vasito o un contenedor. Con mucho sustrato para poder regresarlos al tanque. Ahorita les muestro cómo. Ya que pasaron los 10 minutos, preparé este recipiente con algunos sustratos que tengo. Y aquí voy a empezar a colocar todos los pequeños fragmentos de los hongos que corté. Bueno, a excepción de este que tiene roca, no debería colocarlo ahí. Lo puedo colocar donde sea porque ya está fijo a algo, sujeto a algo. En especial es para los que están así sueltos, que puedan pegarse a un nuevo sustrato. De todas maneras, igual, los que están medio pegados y no al sustrato en el que los corté los voy a poner. Por si se llegan a desprender, que no anden volando como por todo el tanque. Y mejor se queden aquí para que se peguen a otro nuevo sustrato. Cinco días después, así es como lucen los hongos. Algunos ya están recuperándose. Bueno, de hecho todos ya están recuperándose. Y ya solo es esperar hasta que vuelvan a llegar como que a edad adulta. Y puedan formen de nuevamente el círculo. Se cierren completamente o formen el círculo nuevo. Para que puedan volver a cortarlos. Les recomiendo que los corten a partir de que tienen como que 3, 4 centímetros de diámetro. Más pequeños, la verdad, no se recuperan tan rápido o no vuelven a crecer tan rápido. Se quedan como que tienen un tamaño muy pequeño. Con esto terminamos el video de esta semana. Recuerden que si van a fragmentar, siempre utilizar dos guantes de preferencia. Hacer el corte transversal justo por la mitad de la boca. Y un baño o dip de yodo al final de cada corte. Siempre le va a ayudar mucho más al Corán. Y bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like. Considoren suscribirse si aún no lo han hecho. También no se olviden de publicar en la página de Facebook su... O mándenme sus fotos para que yo pueda pasarlas en el video. Los links van a estar en la descripción. Y cualquier duda que tenga, me la pueden dejar en los comentarios. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!